Las instituciones educativas en Montería aumentaron en 7 puntos los resultados de las pruebas Saber 11, pasando en el promedio general de 238 a 245 puntos. La alcaldía de Montería lo calificó como los mejores resultados de los últimos años. Destaca que la zona rural pasó de un promedio de 222 a 228. De igual manera, la zona urbana pasó de 253 a 261 puntos. El mayor puntaje, 431, entre estudiantes de instituciones educativas oficiales de toda Montería, lo obtuvo Juan Diego Méndez Yance de la institución Escuela Normal Superior. Mientras que el mayor puntaje de los colegios en zona rural lo obtuvo la alumna Jimena Galaraga Arrieta de la institución educativa Aguas Negras con 371 puntos. El colegio con el promedio de Montería fue Mercedes Ábrego y obtuvo un puntaje global de 324 puntos. Asimismo, el plantel educativo más destacado de la zona rural fue el kilómetro 12, que pasó de un promedio de 226 a 276, aumentando en 50 puntos el puntaje global. Por otra parte, se tiene que en el mes de diciembre el ICFES dar a conocer los resultados promedios definitivos de cada área y la clasificación de los planteles.